A ti, alzo mis ojos, a ti que habitas en los cielos, a ti mi Señor, a ti alzo mis manos, a ti que reinas por los siglos. Mi corazón se alegra en tu presencia, como las sabes al llegar un nuevo día, mi alma se deleita en alabarte, porque eres mi luz y eres mi vida. A ti nuestros ojos miran a ti, a ti nuestro canto sobe hacia ti, Señor, a ti Señor, a ti Señor. A ti, alzo mis ojos, a ti que habitas en los cielos, a ti mi Señor, a ti alzo mis manos, a ti que reinas por los siglos. Mi corazón se alegra en tu presencia, como las sabes al llegar un nuevo día, mi alma se deleita en alabarte, porque eres mi luz y eres mi vida. A ti nuestros ojos miran a ti, a ti nuestro canto sobe hacia ti, Señor, a ti Señor, a ti Señor.